Con una inversión de unos 5 millones de colones, la Asociación de Desarrollo de Pejiballe se encuentra trabajando actualmente en un proyecto para mejorar la infraestructura. La intención es cumplir con todos los requisitos que exige el Ministerio de Salud para brindar el permiso de funcionamiento y llevar a cabo una serie de actividades. Este proyecto lo concretan con recursos propios de la agrupación. La intención es adaptar el lugar a los requerimientos de la Ley 7.600. Se está coordinando con la municipalidad en cuestión de caminos, todo en general, en el distrito, caminos y unos proyectos ahí en el Redondel que tenemos que reparar y otras cositas por ahí. ¿Qué consiste ese proyecto del Redondel? En cerrarlo, cerrarlo y hacer que las rampas y, ¿cómo se llama eso? Los accesos. Sí, que estén más amplios para la ley y eso, para los descapacitados. La agrupación tiene la intención de que todos los trabajos estén listos antes de que finalice el año, pues en diciembre tiene las fiestas cívicas. Para que cumplan las normas que pide el Ministerio de Salud. ¿Y eso no se podría utilizar para actividades taurinas? Nada, pues ya está raro. Pero estaba con ese requerimiento que faltaba de la ley, 7.600, entonces lo estamos reparando para eso. ¿Cuándo se van a tenerlo listo? Participa mi niña. ¿Para fines de año? ¿Para las fiestas? Sí. En la asociación también trabajan en el mejoramiento de algunos caminos de la localidad, en coordinación con la Municipalidad de Pérez Celedón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!